Desde la sala de redacción de la prensa gráfica les presentamos las noticias más importantes de El Salvador. Más de 500 trabajadores de centros penitenciarios, incluyendo a mujeres embarazadas, fueron víctimas de despidos injustificados, denunció este martes la Alianza Nacional El Salvador en Paz y la Central Sindical Independiente CSI. Los representantes de los trabajadores aseguraron que la mayoría de estos empleados despedidos presenciaron las negociaciones que han tenido funcionarios con miembros de pandillas y que los separaron como represalia. Exigen el reinstalo en sus puestos de trabajo, cese a los despidos injustificados y una indemnización justa. Además, denunciaron otras irregularidades en algunos centros penitenciarios. El señor Osiris Luna que se haga presente en los medios y que explique por qué en la granja penitenciaria de Santana, por qué él le ordenó a todos los internos que metiera todos los paquetes alimenticios y los echara a granel. Que explique eso, que le explique eso al pueblo salvadoreño. El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía, MTP, Marvin Reyes, aseguró que estos despidos vienen ocurriendo desde octubre del 2020. Que se reforme la ley del nombre de la persona natural es lo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Asamblea Legislativa para que toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género pueda hacerlo. La Sala ha dado un plazo de un año a la Asamblea de mayoría oficialista para que acate dicha resolución que responde a una demanda de inconstitucionalidad que había sido puesta en 2016, alegando que una serie de artículos de la referida ley violentan la Constitución. Uno de los abogados que interpuso la demanda dijo que la modificación a la ley también beneficiará a los ciudadanos que por alguna razón quieran evitar llevar los apellidos de su padre o madre que los abandonó. Por amenazas de pandillas, al menos 107 unidades de la Ruta 202 que hace su recorrido de Aguachapán a San Salvador y viceversa, amanecieron este 22 de febrero en paro de labores, según lo confirmó un empresario del sector que pidió no ser identificado. De acuerdo con el empresario, pandilleros exigieron el lunes por la tarde un aumento en la cantidad de dinero que pagan a la estructura criminal como extorsión. Además, un motorista, quien también pidió no ser identificado, declaró que los pandilleros amenazaron con quemar una unidad con todo y pasajeros de no recibir lo que quieren. Aproximadamente 18 buses que trabajan de manera independiente son los únicos que están trabajando hoy. La PNC informó que agentes policiales y de la Fuerza Armada brindarán seguridad a cada unidad hasta Santa Ana. El director de Migración, Ricardo Cucalón, aseguró en una entrevista en el canal gubernamental que la diputada de Arena, Margarita Escobar, se encuentra fuera de El Salvador. El funcionario no brindó fecha de salida ni el lugar donde se encuentra, por razones éticas y legales, aseguró. Esto se da a conocer mientras el diputado suplente de Margarita Escobar, Guillermo Portillo, continúa en su lucha para recibir el llamamiento al curul pese a su renuncia al partido tricolor. Portillo afirma haber recibido atropellos de parte del jefe de la fracción de Arena, René Portillo Cuadra. Aseguró que se le castigó durante un mes y medio por supuestamente haber dado su voto a favor de una iniciativa del gobierno central. Además dijo que Escobar también fue víctima de atropellos al no ser nombrada como la jefa de fracción, a pesar de haber recibido una alta cantidad de votos durante las pasadas elecciones. Gracias por informarse con nosotros una vez más, los esperamos mañana con más información. ¡Gracias!